Hola, mi nombre es Rafael Tiburcio y en el día de hoy te quiero dar las gracias a ti. Te quiero dar las gracias a ti que desde hace aproximadamente 5 años te ha convertido en mi amigo, que me ha seguido en mi canal, que ha seguido cada una de mis tutorías y que hoy día no solamente he ganado un cliente, sino que he ganado un amigo, un hermano. Muchísimas gracias a todas esas personas que han colaborado en mi misión. Que han colaborado en la música. Muchísimas gracias a todas esas personas que han puesto su confianza en las manos de Dios a través de las mías. Para que hoy día toda esa música esté evangelizando, esté sonando en las radios, esté sonando en muchísimos lugares. Muchísimas gracias a ti que siempre ha estado ahí. Muchísimas gracias a ti, músico, que me ha colaborado en muchas producciones. Muchísimas gracias a ti, productor, que te ha comunicado conmigo y también te he conocido y conociéndote he podido explorar, usar tus servicios. Muchísimas gracias a todas esas personas que me han permitido viajar a sus países, ya sea para instalarle algún sistema, para darle alguna tutoría personal, para conocernos, para trabajar con algún cliente en común que hemos conocido. Muchísimas gracias a todas esas personas que no hemos conocido en un aeropuerto, así en una escala. Muchísimas gracias a ti también que está mirando en este momento, que quizás nunca has comentado, pero te voy a decir algo. Me gustaría, me encantaría ver tu comentario en la parte de abajo. Aún no nos conozcamos personal, porque te digo algo, el 80% de los músicos, de los que están trabajando aquí en Tivo Studio y los clientes, no nos conocemos personalmente. Es la única unidad, ha sido la música, ha sido lo único que hemos tenido en común y estamos trabajando el día de hoy, haciendo muchísimas cosas buenas. A ti también que no has tenido la oportunidad de que te mezclas, te masterices, te hagan un arreglo, pues no tengas miedo. Aquí van a aparecer los comentarios. Quiero, por favor, que comenten muchas de las personas que estoy hablando, que le he producido su música, o que han aprendido algo por medio de mis tutorías, que han aprendido algún ingrediente más para la cocina de su laboratorio en el estudio. Quiero, que comenten, que comenten, que den su experiencia en qué le ha ayudado Tivo Studio. Porque yo también puedo comentar ahora mismo que ustedes me han ayudado bastante. Porque muchas personas comentan y cuando comentan, me dan a mí una nueva perspectiva de cómo hacer algunas cosas que no sabía. Por eso nos ayudamos mutuamente. Por eso, Dios me lo bendiga grandemente y gracias a todos los músicos que han colaborado y que están colaborando. Bendiciones. Bye, bye.